Música Olas de 4 a 5 metros de altura son las que se presentan en las costas del Pacífico y mantienen temerosos a las comunidades de Puerto Madero debido a que se ha pronosticado el evento de mar de fondo de baja y moderada intensidad de acuerdo a los pobladores de San Penito y las Escolleras al mediodía de este miércoles se identificó el fuerte oleaje, pero los lugareños han seguido las recomendaciones del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de manera preventiva. Una de las personas que viven en Puerto Madero, quien dijo llamarse Cielo Escobar Mejía recordó que el fenómeno de mar de fondo ya había parado dejando severas afectaciones en las palapas pero este miércoles se volvió a presentar y es que dijo que al presentarse el mar de fondo y el fuerte oleaje estuvo a punto de llevarse a un par de niños que fueron rescatados por la señora Marina y María la quien explicó lo siguiente Bueno, que nosotros necesitamos pues más trabajo, más empleo, porque la mera verdad sí, necesitamos este recurso, porque sí nos está afectando por las olas del mar ¿Ya se había parado esta alerta? ¿Hoy se vuelve a reactivar? Sí, ya había parado, pero lamentablemente vuelve otra vez Y nos comentaban que salvaron a un niño Sí, sí, doña Marina rescató a un niño, Mari Pues los niños estaban aquí jugando en el mar y pues vino una ola y se los llevó y la señora lo rescató a un niño y otra señora, María, rescató a una niña ¿Olas como de qué tanto le calculan ustedes que viven en el hogar? ¿Qué tamaño son las que están? Como de 5 metros de altura Las amas de casa que se dedican a la venta de mariscos informaron que existe temor si continúa la alerta de mar de fondo en las costas del Pacífico porque existen a los alrededores viviendas, comercios, escuelas e iglesias Las amas de la venta de mariscos informaron que existe temor